El jefe de la cartera de minas señaló que mañana expedirá la norma que permitirá la formalización de mineros informales que han habitado durante varios años la vereda Los Asientos de Buriticá. De la ley que se conoce como la ley del mercurio y yo espero el día de mañana ya poderla firmar para darle el trámite final de modo que yo pienso que a más tardar en 10 días podamos tener nosotros la reglamentación de esa norma. Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Continental Gold explicó que adelantan un trabajo de formalización con un grupo de 580 mineros de la zona. Estamos haciendo hasta lo imposible por generar los espacios para que estas personas se puedan formalizar y adelantar una actividad minera como corresponde. En la zona aún continúa un grupo de personas, sin embargo, más de 700 de 39 municipios distintos a Buriticá han regresado a sus lugares de origen con el apoyo del DAPART.